¡Yooooop! ¡Yoooop! ¡Buah! ¡No juego! Tengo el control mental ¡Dios! ¡Bocondo! ¡O moco! ¡Cuidense! ¡Cuidense, weyes! ¡Las weas! ¡Ey, Copperhead! ¡Está súper, súper roto el Copperhead! ¿Y ahora qué hacemos, tío? ¡No lo he visto nunca, Copperhead! ¿Y ahora qué hacemos, tío? ¡Valeamos, tío! ¡Al hierofante! ¡Y ahora, fuera! ¡Hasta luego! ¡Gracias por venir! ¡Ahí viene! ¡Gracias! ¡Coco dejas el control mental ahí! ¡Gracias! ¡Loco! ¡Kitty! ¡¿A lo mejor nos han puesto?! Hay un poquito de bronzas Hay bombas Hay bombas Hay bombas Hay bombas Me he metido ya a los werewolves Y us Werewolves Las weas Weas Oni-chan Oni-chan El brasileiro Oni-chan No, no, que esta trameando Dos skills Que no hombre, que esta trameando No es que se llama Riot Points ¿En serio? Zuku Claro tío, dos skills, como un puto pro No, sin maquina Puta madre ¿Por qué? ¿Por qué? Los jaguais A lo mejor no tienen el combo Ufff Jaguais Vamos, que nos ha entrado Me va a perder, no? Ya, 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 chavales Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Hola, ya, 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 ya Ya, 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 ya Yohueaa 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 Hay perragos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Yohueaa! 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 Yee boom! ¡Hecho en ruedas! ¡Yohueuuu! ¿Al rico güero golf? Ya estés, se han calentado No hay que pa'lante ¡Hostia cuidado eh! Que lleva medicos a pie Es que huele a troll Huele a troll Loco el combo no se yo si lo van a hacer Porque no son de la misma premade parece ser ¿No? No, los dos Gracielade Bueno, si uno... ¿No? Bueno, a lo mejor si son premades Es verdad Mira, uno ya ha subido ¿Va? Bueno, y el Oni-chan mañana va a subir Se lo tenemos que decir, loco Upgrade your mind Upgrade your mind Upgrade your mind Upgrade your mind Eso a saco de... Upgrade your mind La DEA ¡Un punto! Lo voy a spamear ahora Upgrade your mind Mucha muerte Mucha muerte Mucha Prepare for skill combo Prepare for skill combo Jajajajajaj Que guapo Batiste tu SA Batiste tu SA, eh? Ya, no control mental ya Yo también Y me pito el... ¿Me pito el SA? Sí, sí, bájate ahí un poquito de Yellow Submarine. Un poquito, ¿eh? El Oni-chan. Que a lo mejor... Ay, tendríamos... ¿Te acuerdas con el Reda, tío? Que creaba él y entraba el tiro. Sí. Tenemos que mirar a Oni-chan este, tío. Que a lo mejor es un Paco. Y no lo rusheamos, tío. Nos entran Pacos, loco. ¿Me explico? Ya, agrega. Agrega, loco. Que a lo mejor hemos rango 1 y 2. Vale, tengo... 277. Buah, pero esos van con Chan Masters, ¿eh? Sí, sí, no. Todos se lo han pinchado. No sé si lo llevas a ver... ...en los museos... ...pasa. No, 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 no. Buah. Es de puta, tío. Están guiando a los... ...es de puta. Buah. Nos lo roban las bolitas de los pandas estos. Bueno, es claro. Como aguante mis Beatles... ...están mal control. Ha hecho un control de mierda. Sí, sí, pero de super mierda a los ojos. Vale, yo tengo ya para todo, ¿eh? Bien, bien. Va con Beatles también, ¿eh? Sí, pero es mío. Es mío, chaval. Es brutal. Vale, yo también le hago todo. Es que haga azul, ¿eh? Sí. Vale. He hecho un frenzy. Vale, vale, claro. Buah, cuidado las bolas esas. Claro, los armazos. Habría que hacer un combo ya, en breves, ¿eh? Sí. Tirado. Ah, sí. ¿No? No, pero mira que nada. Está bien, ¿eh? Ahora vienen los dutters. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, va, va. Va, 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 va. He echado solo, ¿eh? Veinte solo. Veinte solo. Bien, bien, bien. ¿Control? ¿Lo echas tú? Sí, creo yo control. Me han hecho el control ahí topicaos. Sí, sí, pero ¿qué? Pero si, si bien como, ¿eh? Vale. Otro. Vale, tengo, tengo todo. Han hecho otro control, ¿eh? Yo tengo control ahora. Vale, vale. Vale, yo tengo lo que no tienes. Yo tengo lo que no tienes. Vale. Vale, yo tengo lo que no tienes. Vale. 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 Ahí ya tengo todo, ¿eh? ¿Lo he hecho? Sí, tira como. ¿Otro? Madre mía. Sí, sí. Vale. ¿Tienes segundos levele? Tengo control ya. Vale. Tengo control y sacrificio. Vale, yo tengo 350 de pasta. O sea que tengo solo para control. Vale. No sería mala idea hacerlo ahí, eh. ¿Control? Vale, sí, tírate un poco. Sí, vale. Sí, no ha estado mal. La putada, ¿sabes cuál ha sido? Que los Draco Azurs se han pinchado sus esbirros. Buah, vaya mierda de control mental que han hecho. Vale, vale. Dragón en el estudio. Sí, sí. Las malditas. Puta bolitas. Sí, sí. No, las armastas estamos rotas. Vale, tengo control. Yo tengo dinero... 217. O sea que me queda... 380 necesito. Tengo control mental. Tengo control mental. Tengo control mental. Yo tengo ahora ya para las dos cosas. Control y sacrificio. A ver si pudieras ahorrar para Monkey Morpia. Vale. Si tengo 400. Si tengo 400, me vale 600. Claro. Pero yo 450. Y me cuesta aquí 5700. O sea, me joden los chammas que escudo. Me joden, pero... Me chunguilla, eh. Sí. Adiós. Eso que la ha sacado. Solo el guilis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si es pergantero... Vamos. No he estado mal. Tengo todo, eh. Vale, yo también. Para la siguiente, no? Sí. ¿Tiras tu control? Vale. ¿Yo tiro aquí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, si lo expandas, eh. Pero... Vamos a apurar, a ver si lo que va a hacer. Si aguanta ni entra otra oleada. Vale, han hecho un control mental ellos ahora. Vale, ahí. Hola. Ya no está mal, han entrado para defenderse, eh. ¿Me han tirado ellos? Se agrae de tirar nuestro. Ah, no, sí, es verdad. No, esto es lo único atar. Claro, por eso. A ver si ha aprovechado, eh. Está jodiendo la torre, tío. No tengo control. Yo tengo para sacrificio y estoy a punto para monkey murcia. Vale. O sea, ahora tiro yo. Sí. Vale. Ellos han tirado otro. Ya tengo para monkey murcia. Ya. Ah, cuando salga la tiras ahí detrás, eh. Ahora. Algo, inifero, en 한ún ser. ¿Qué es lo mismo? No, no, no. No, no. No hay que pasar la tiras. No hay que pasar de buscar. Estás en la esquina. No hay que pasar el lunes. No hay que pasar la tiras. No hay que pasar el lunes. si, yo no tengo nada no, he dado un poco es inflao mira el... el Oni-chan sacando pesillo si, mira tengo otro yo lo tengo lejos osea que si ves que podemos ganar haciendo un control si, si se resiste no? vamos si 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 mira los weas Una de win Oro 2 Oro 2, loco Oro 2, loco Oro 2, loco Oro 2, loco Esta vez todo, a ver